¿Qué pasa? Como muchos sabéis, el domingo pasado nos fuimos Amparo, yo y Fema a la feria del arte. Y habéis sido tantos los que nos habéis pedido que subamos un vídeo. No, en realidad no lo ha pedido nadie. Lo subo porque quiero, ¿vale? Sí, bueno, no hemos podido explicar mucho de los artistas, ni de la obra, ni de las galerías. Y volvimos en el mismo día. Tuvimos una hora y media o dos para verlo todo. Entonces, pues, fue todo muy rápido y nada, hemos hecho un vídeo de las cosas que más nos gustaron, de las cosas graciosas, que había mucho arte extraño. Y nada, chavales, os dejo el vídeo y espero que os guste, ¿vale? Sí. 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 que rascate Bueno, pues ya estamos en arco, después de 400 km de viaje, hemos ido, vamos a ver qué se cuece. ¿Quién es esa señora que a todo el mundo le mola? Mira cariño, qué ojo más bien hecho. Increíble. Bueno, quitando la broma del ojete, la verdad es que es una pintura, creo que era de una chica, no grabé, no sé por qué no grabé quién era el artista, pero me encantó, tiene la técnica que tiene, el formato en el que está pintado y todo, la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Diferencia entre un ojo y otro. ¡Gracias! 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 Y esto es lo que, personalmente, lo que más me gustó de lo que vi ahí, es de el artista Gino Rubber. Y la verdad es que me encantó, me encantó lo que hace este hombre, la verdad es que no lo conocía. Y esto es una especie de collage, fotografía, pintura, así un poco tipo subrealista pop o lowbrow, no sé, no sé cómo definirlo, pero la verdad es que me encantó. Es lo que más me gustó de todo lo que vi. De hecho, el año que viene, me parece que en vez de ir a IFEMA, nos vamos a ir a Urbanity, vamos a ver un rollete de lo que más me gusta a mí. Bueno, esto la verdad es que nos impactó bastante porque no sé si llegué a grabar de quién era el autor y para muchos igual parece una tontería pero la verdad es que verlo aquí no es igual pero lo ves ahí y os garantizo que parecía que estaba completamente iluminado o sea, parecía un LED redondo completamente iluminado y simplemente es una pintura es una pintura de un artista que ha hecho un estudio súper complejo de colores y ha conseguido pues eso igual a muchos no le dicen mucho pero visualmente es una pasada la verdad es que nos gustó mucho bueno, aquí quería parar el vídeo porque fue algo que nos alucinó bastante son una especie de piedras parlanchinas estaban tiradas en el suelo y la verdad es que en el vídeo no sé cómo se verá pero ahí la verdad es que era bastante impactante de hecho hemos pensado en hacernos unas piedras parlanchinas para ponerlas aquí en casa pero cuando venga la gente quedarnos vamos con toda la peña os pongo el vídeo y mirad cómo hablan ¡No! ¡No! aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y salen por la parte de la pared y salta un folio que cae en otra ranura y vuelve a hacer otra vez todo el mecanismo. El salto de la trucha, chavales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.